¡Ey! ¡Es viernes y la verdad! Yo no sé por qué la gente pone tanto el Facebook ¡Ay! ¡Es viernes y ya toca! ¡Mani! ¡Tengo dos malas noticias! ¡Ya va a empezar! ¡No, Mani! ¡No, Mani! La verdad es que faltan dos días para el lunes ¡Ay, Mani! Y yo no sé qué tanto ponen el Facebook ¡Ya va a tocar! ¡Ya sé qué! Y el viernes ¡Es el grinch del weekend! Bueno, vamos a empezar a deslemar la cebolla Voy a poner cebollita Muy bien Y vinagre Muy bien Y yo la voy a meter al microondas durante 30 segundos Y la voy a deslemar de esa manera Para que no sea tan fuerte el sabor Tengo un sartén caliente, aceite de oliva Y voy a agregar pollito o pavo desmenuzado, la verdad Lo que tenga usted a la mano Lo que tenga en la casa, ya sabes Viernes podemos tener las sobritas de la cocina de esta semana Y estamos listos Miren nada más, qué delicia Aceitito El necesario Y listo Y listo Necesitamos Para estas deliciosas tortas de pollo que estamos haciendo Frijolitos refritos ¡Mmm! Frijolito Y yo voy a hacer una mezcla de crema Con los frijolitos ¡Qué rico! Mezclamos Mezclamos Y listo Y listo Tengo unas deliciosas teleras En mi primer panecito Voy a poner mis frijolitos refritos perfectamente bien hechos Porque al rato voy a hacer unos molletes ¡Ay! Estos me encantan A mí también ¿Qué tal que le pongamos mayonesa a la otra parte? ¿Le puede o no le puede quitar el migajón? Por cuestiones de cuidar la alina se lo vamos a quitar Allá en Turquía hace mala educación que no te lo comas ¿Verdad que sí? Cuando yo fui te lo debes de comer Que no hace mala educación ¡Claro! Es comida A mí me encanta Es comida al final de cuentas Sí Y poquito veneno no mata como lo hemos dicho Exactamente ¿Por qué estamos haciendo cosas tan sencillas? Pues porque la verdad queremos que sea viernes y este fin de semana se pase bien Suficiente pollo Eso sí, póngale suficiente Póngale lo suficiente Muy bien No se va codita ¿Qué tal que le vamos a poner aguacate? Aguacatito ¡Qué rico! Vamos a sazonar el aguacate Vamos a sazonar el aguacate y lo vamos a hacer con tantita sal ¿Listo? Ahí está ¿Qué tal que le vamos a poner tantita lechuguita? Ándale lechuga me late mucho Me late, te late Mucho Y vamos presionando ¿No? Vamos presionando Sí, Manny Bueno, volteé después ¿Qué tal que le voy a poner una rebanada de queso cotija? Delicioso Ay, ese me encanta el cotija Y yo, como novedad, le voy a poner unas hojitas de cilantro Ajá Fíjense, apagarle con la... Ya Ve nada más la torta que nos acabamos de hacer Delicioso Y por supuesto, para acompañarlo Unos deliciosos chilitos Jalapeños enteros Exquisitos ¡Ay! ¡Ay, qué! ¿Qué, Manny Muñoz? La cebolla No me asustes, Manny Nadie me ayuda No me ayudes que... Digo, nada más eso es que soy cardíaca Y me faltó una cebollita Ya esto no va Ya con eso Que la vamos a poner La mano izquierda No puedo estar en todo Perdón Perdón, Manny Muñoz ¿Qué tal que la pongamos? Aquí Ándale Para que cada quien le vaya dando una mordidita deliciosa Y otra de cebolla Y otra de cebolla Y por supuesto, vamos a sazonarlas tantito Con salecita Ahora sí Ya están aquí ¿Por qué no las vamos a ver? ¿Y por qué no bailamos con ellos? Fiberio y sus gatos negros ¡Bravo! Oye, melusa Dale sabor Dame tu amor Yéndole a mi querer Se fue Y ahora que está tan lejos No sé Me consume la desesperación Al ver como agoniza mi corazón Te cambio por las calles Llevando el corazón A todo aquel que se ofrezca Brincarte un sorbo de licor Moviendo siempre las caderas Para poder enamorar Porque el negro busca a la negra Que si lo sepas, zarandear Un pentaval de llanto arrasa mi ser Porque a mi lado no está Un pentaval de llanto arrasa mi ser Porque a mi lado no está Vendaval, vendaval Tu amor es un vendaval Vendaval, vendaval Tu ausencia me va a matar Huyéndole a mi querer se fue Y ahora que está tan lejos Y ahora que está tan lejos De llanto arrasa mi ser Porque a mi lado no está Vendaval, vendaval Tu amor es un vendaval Vendaval, vendaval Tu ausencia me va a matar Huyéndole a mi ser Humberto, pobre y Manolo Los saludan los gatos negros ¡Ay! Vendaval, vendaval Tu amor es un pentaval ¡Gracias!